Una actividad que va a llevar adelante de manera conjunta la universidad con la Secretaría de Recursos Hídricos que ha sido aprobada por el órgano máximo de la universidad que es el Consejo Superior. Tenemos la presencia de un especialista, es alguien que se destaca de acuerdo a todos los antecedentes que se pueden visualizar de manera resumida en la misma resolución del Consejo Superior que digamos se ha dirigido a todo lo que tiene que ver con estudios en recursos hídricos y particularmente la charla se dirige a un tema que viene siendo motivo de sus estudios desde hace muchos años que es la presencia de arsénico en agua y las posibilidades para tratamiento de estas situaciones cuando el arsénico se hace presente en lo que serían acuíferos. La visita del doctor Batacharia está en el marco de un proyecto de investigación que financia la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Consejo Hídrico Federal y como instituciones ejecutoras y beneficiarias de ese proyecto son la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El director de ese proyecto es el doctor Carlos Lluz que está acá presente y convocamos al doctor Batacharia para trabajar con nosotros en el proyecto durante una semana es muy difícil en su agenda encontrar un momento para tenerlo tantos días en un lugar finalmente lo logramos y pensamos que en el marco de esa actividad era interesante una actividad especial abierta a la comunidad. se lo propusimos a la universidad y obviamente rápidamente dio el sí y el Consejo Superior como dijo el rector aprobó la actividad y se lo propusimos a la Secretaría de Recursos Hídricos y tuvimos la misma respuesta así que las dos instituciones estamos organizando esa actividad el día jueves que va a consistir en una conferencia inaugural del doctor Batacharia sobre la problemática del arsénico a nivel global y luego los investigadores del proyecto vamos a dar conferencias particulares de cada región, de distintas regiones del país es decir, además de exposiciones sobre La Pampa va a haber también sobre Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Córdoba.